Hola hola, yo soy Jolie y estás en Jolie's Beauty. En este video te voy a mostrar como hice un anillo con acrílico para uñas. A este proyecto le doy 5 estrellitas por lo fácil que es y 3 estrellitas en el precio, porque hay que invertir un poco en los materiales que hay que usar. Sin más que decir, comenzamos. Para este proyecto necesitamos un anillo como base. Este anillito que tiene encima una especie de plato, lo compré en una bisutería. Voy a usar pequeñas decoraciones para uñas. Glitter. Polvo acrílico para uñas en tono verde, azul y un polvo acrílico que contiene cola de sirena. También voy a utilizar polvo acrílico cristal. Algunas figuritas metálicas con temática marina. Un pincel. Y monómero. El monómero es el líquido activador para los polvos acrílicos. Como vemos, el plato que tiene el anillo tiene pequeños orificios. Para evitar que el acrílico caiga por ellos, humedece el pincel con el monómero. Pero retira el exceso de humedad. Tomas una perla del acrílico y lo colocas. Con acrílico cristal voy a cubrir todos los orificios. Con el pincel húmedo con el monómero voy a tomar pequeñas perlitas de todos los colores del acrílico. Mezclando entre el menta y las partículas iridescentes. Voy a tomar las pequeñas piecitas para decorar uñas, especialmente las hexagonales. Esto para simular escamas y la apariencia de la arena. Para que se vea lindo voy a colocar pequeños corazoncitos. Con ayuda del pincel voy a agregar pequeñas partículas del glitter, exparsidas muy discretamente por todo el plato. Y ahora voy a agregar las pequeñas piezas metálicas doradas. Estas las tengo en forma de ancla, conchitas, caballitos de mar y estrellas. Primero colocaré una estrella. Y con una perlita de acrílico cristal voy a dar profundidad. Para que la estrella esté por debajo del caballito de mar. Voy a aplicar un poco más de acrílico azul sin cubrir las piezas. Esto es para que le dé una tonalidad de al agua de mar. Voy a agregar un poco más de glitter. Y más perlitas de acrílico cristal. Y con pequeños toquecitos hay que dar forma circular. Así el anillo no se va a ver plano. Por el contrario, se va a ver como una especie de burbuja. Ya que le dimos la forma, hay que esperar que el polvo acrílico cristalice. Es decir, que el material endurezca. Esto no tarda mucho, menos de un minuto. El acrílico cristal en un principio puede verse opaco. Pero al colocar el finish gel o gel UV, esto va a terminar. Solo hay que dar pequeñas pinceladas. Si tú estás usando gel UV, recuerda que tienes que utilizar tu lámpara de UV, que es una lámpara con luz azul. Hay que esperar que este gel seque. Y listo, hemos terminado. La verdad, a mí me gusta mucho. Es como ver el mar desde una pequeña burbuja. Además de que no hay nada mejor que hacer tu propia joyería. Si este proyecto a ti también te gustó, te invito a que le des like al video y lo compartas. Quiero agradecerte por haberte suscrito al canal y si aún no lo has hecho, te dejo en pantalla un botoncito. O puedes darle click aquí arriba. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que tenemos nuevo en el canal. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!